Esto nuevamente es el día de hoy con nosotros, tranquilitos, calmaditos, qué silencio en la radio. Terminaron los spots, 33 millones de spots hasta el día de ayer. Como estábamos en VEDA, no sé por qué le dicen reflexión, como si todos estuvieramos así reflexionando, qué voy a hacer. Pero pues es VEDA, no se puede hablar de nada que tenga que ver con las elecciones, pero todo el mundo dice, espera que usted reflexione su voto, bueno, reflexiónelo y que le vaya bien. Pero le voy a platicar de otras cosas que tiene enojada a la gente, pero enojada, enojada. Esto de la ley seca, ya lo habíamos superado hace muchos años. Antes había la ley seca porque todo el mundo iba a votar en pistolado. Acuérdense que todo el mundo, si no eran aquí en el Distrito Federal, en el norte de la República, les gustaba andar en pistolados y ese día iban a votar. Entonces, la ley seca funcionaba perfectamente. Y un día dijeron, vamos a probar sin ley, vamos a quitar la ley seca. A ver, ¿qué pasa? Desde que quitaron la ley seca, no sé de ningún disturbio que se haya presentado o algún incidente. Porque usted puede decir, bueno, un choque porque iba tomado, bueno, eso se da todos los días, eso no es cosa extraña. Pero un incidente especial de elecciones, ¿no? Pues siempre es, cuando se tenía en ese entonces la ley seca, sería únicamente el domingo. Pero no 48 horas. No a nivel nacional. ¿Qué pasó? A ver, a la gente que le gusta el fútbol, pues quería ver el fútbol el sábado. Fútbol internacional, que va a ser como a la una de la tarde, una y media. Y lo puede usted ver en un bar, en una cantina, en un restaurante, en una lonchería. Y puede usted beber o no beber, o lo que usted quiera. Hay mucha gente que, pues como yo, no tomo mucho, ¿no? Se toma una copa y ya, eso es todo. Pero es así como el rebumbio, el espectáculo, la fiesta, los gritos, las emociones, todo. Y al otro día, no tan contentos, porque después de este empate con Perú, como que estamos avergonzados de lo que pasó. El 7 de junio con Brasil. Bueno, pero la gente está enojada. Yo le voy a platicar algo que a mí me sucedió hace algunos años en Guadalajara. Llegué a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fui al Hotel Camino Real. Eran las 2 de la tarde. Vi el bar vacío. Dije, pues estos han de ser abstemios, los tapatíos, ¿no? Entonces me metíse a hacer con un señor y me dijo, perdóname, pero es ley seca. ¿Qué? Eso ya era hace muchos años. No, señores, ley seca. Bueno, pero ley seca, ¿por qué? Y entonces llegó el gerente y dijo, pues sí, háblenles a todas las personas que quieran pasar y sírvanles. La ley seca es una barbaridad. Es así como si fuéramos niños. Siempre se ha dicho que los capitalinos somos de tercera, porque no tenemos una reforma política en el Distrito Federal. Pero ahorita yo diría que a nivel nacional nos vemos de veras bastante mal. Ahora que vinieron los observadores internacionales, por ejemplo, Laura Chinchilla, que es de Costa Rica, pues sí le tiene que llamar la atención, porque en su país es un país democrático, es la Suiza de América, como se le reconoce. Pero ahí, recuerda que la vinatería, la cantina, la tienda de abarrotes, todo está junto. O sea, es a nivel familiar todo, y lo ven todo de una manera diferente. Y ella, bueno, pues viene como una de las observadoras más importantes, pero esto de la ley seca, yo creo que nos tienen enojados a todos. Y a los restauranteros, y a los que tienen cantinos, y a los que tienen bares, y a los que habían hecho sus grandes proyectos y planes para estos días, pues se les fastidiaron. Pero, bueno, pues la decisión está tomada, son 48 horas. Otra cosa de la que le quiero platicar es de esto. A ver, ya entró Blanca en la parte noroeste del país. Bueno, va a pegarle realmente a dos estados de la República, a Baja California, y a Sonora, donde hay elección para gobernador. Este, ¿cuánto tiempo va a durar? No sabemos cuánto se va a ir a estación, no recuerde usted que los huracanes no tienen palabra de honor, pero vamos a tener lluvias el domingo. Entonces, vamos a tener lluvias, vamos a tener encuentro de fútbol, y si usted quiere tomar, va a tener que irse mañana al súper a comprar lo que necesite para verlo en su casa, o para tener una reunión en su casa, que a lo mejor es todavía hasta mayor de lo que podría pasar en un restaurante. Ahora, yo le voy a platicar de algo que nos tienen muy preocupados a los mexicanos, y es que tenemos ocho meses de crisis. Ayer que salieron los normalistas de Ayotzinapa, y que hubo un enfrentamiento nuevamente con la policía, ahí en la autopista, en la carretera de Chilapa. Me hace recordar que tenemos ocho meses de crisis, pero ocho meses de crisis, como que, pues en los gabinetes debería de haber, así como hay un equipo de guerra, o un cuarto de guerra para lo que se conoce en las campañas electorales, el cuarto de guerra de cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer contra ellos, y cómo lograr, o cómo ganar, esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasa, o qué sucede, con un gabinete que no tiene, pues, la anticrisis? Tenemos ocho meses y nadie sale a la anticrisis, yo los veo que están reaccionando a todo lo que va sucediendo, a todo lo que va pasando. Y lo otro, estamos negociando lo que no es negociable, no podemos negociar una, bueno, una reforma, una reforma de qué alcance, una reforma educativa, que es la más importante que hemos tenido en nuestro país, evaluar a nuestros propios maestros. Nada más dijeron, vamos a salir, vamos a aboyarles las elecciones, se las vamos a boicotear. Y en ese momento temblaron todos. Inmediatamente, Miranda en gobernación, hasta ayer, 11, 12 de la noche, negociando. ¿Qué es lo que están negociando? Que quieren mayor sueldo, que quieren más dinero, que... No, es que ya se dieron cuenta, ya se percataron de que el gobierno cede. ¿Por qué la suspensión? No, ahorita todos los organismos, todos los organismos aquí, en este país, están en contra de que se haya dado la suspensión. Choyfe, pues, hizo unas declaraciones ayer, anodinas, porque realmente el que está llevando todas las negociaciones es Luis Miranda. Y esto yo creo que nos tiene también así como molestos en este instante de reflexión, porque por eso es que estamos reflexionando el voto. Y la otra, este, si tenemos ocho meses en crisis, la, bueno, el presidente de la República, de acuerdo con los datos que se daban el día de ayer, bueno, pues, en todas las encuestas aparece con 30, 32 por ciento. Es el índice más bajo que se ha tenido en el tercer año para un presidente. ¿Por qué? Porque su gabinete no ha atendido la crisis. Pero ya ahorita todo el mundo habla de los cambios. El 7 de junio, de acuerdo con los resultados, o el 8 de junio, de acuerdo con los resultados, se va a dar a conocer ajustes. Ajustes, pero pensando en el 2018, pensando en la carrera presidencial, pues, de los diferentes partidos. Pero la anticrisis, ayer yo escuchaba en la OCDE al señor secretario de Hacienda que le dijo, es que todavía traemos arrastrando dos crisis económicas. Yo cuando oí la del noventa y tanto, ¿se acuerdan de cuando nos vieron la cara de Turlatos? ¿Qué? Noventa y cuatro. Cuando Jaime Serra, este, dijo que se iba a devaluar la moneda y después se metió corriendo y se devaluó la moneda porque todos salieron a comprar dólares como locos. Llegó Guillermo Ortiz a tratar de apagar el fuego, imposible. Eso ya lo habíamos superado. No, dijo ayer, no. Eso es de los problemas que tenemos. Por eso tenemos crisis económica. Pero, pero desde entonces no hemos podido resolver estos para qué diablos sirvió Cedillo, para qué diablos sirvió Fox, para qué diablos sirvió Calderón y qué diablos ha sucedido durante estos tres años que no han podido hacer absolutamente nada. Porque siempre se dice, es la crisis de Grecia, es la crisis de los europeos, es la crisis de no sé qué. ¿Qué ha sucedido con ese tipo de crisis? Seguimos viviendo en la crisis y vamos a continuar viviendo en la crisis porque muchos nacimos hasta en la crisis, lamentablemente, y esto es lo que ha venido sucediendo. Bueno, pues hay ahí, así como un ligero enfrentamiento entre prestadores de servicios. Cuando se habla de prestadores de servicios, bueno pues, normalmente o regularmente pensamos en el taxi, pensamos en el transporte público y todo lo que conlleva esto. Pero, ¿qué es Uber o por qué ahora suceden todas estas complicaciones con la presencia de Uber? ¿Qué representa Uber? Mucha gente se pregunta, ¿y Uber qué onda es? ¿O qué es? ¿O cómo lo consigo? ¿O dónde lo compro? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Está con nosotros Stanislao Cancino, director general y de la consultoría que tiene que ver con Uber. Stanislao, mucho gusto, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es Uber? ¿Qué representa Uber? Ok, Uber es una plataforma tecnológica, es una red, lo va a explicar con manzanas, es una red de choferes privados que ponen en contacto a ciudadanos. Yo puedo ser, yo puedo ser chofer privado de Uber. Así es, y también puede ser una persona que tiene un transporte y va a solicitar mediante un teléfono el servicio de ser trasladado de un punto a un punto B. A ver, ahorita yo quiero trasladarme de aquí, de la colonia San Rafael, a satélite. ¿Qué tengo que hacer? Así es, uno descarga la aplicación, da de alta su tarjeta de crédito, coloca la dirección donde quiere ser trasladado y la geolocalización del teléfono va a ubicar donde estás ubicado, va a llegar una unidad por ti. Pero yo quiero la unidad que quiero, escojo, elijo. No, no seleccionas, es aleatorio, va a agarrar a los choferes privados al entorno más cercano y te lo va a poner en la puerta de tu negocio. Él llega, ¿es una persona segura? Así es, es una persona segura. ¿Por qué? Todos los choferes privados de Uber pasan por una serie de exámenes, tanto antidoping como de confianza, psicométricos. Normalmente son profesionistas que quieren tener un salario extra en sus ratos libres. Salen de trabajar, dedican un rato a ayudar a la gente a llevarlo a algún lugar y tienen un extra de su salario. Muy bien, oiga, muchas gracias, señor. ¿Cuánto le debo? ¿No cobra? ¿Uber no cobra? Uber cobra, efectivo, cash, propia tarjeta. Así es, es un servicio exclusivo para gente que tiene tarjeta de crédito y muy importante, un teléfono inteligente. No es para toda la gente. ¿Qué pasa en otros países en donde ya está Uber? ¿Qué ha sucedido? ¿Hay enfrentamiento con el transporte público? A ver, cuéntame. Sí, ok, este negocio es un negocio disruptivo. ¿Qué quiere decir? Es decir, llega a un país con algo nuevo, algo que la gente no está acostumbrado. Normalmente la industria del taxi o del transporte público en el mundo es muy similar. Y llega a Uber, hoy en día están más de 215 ciudades. Llega con una modalidad tecnológica en donde la gente puede pagar con tarjeta de crédito, una tarifa específica y con un personaje capacitado. ¿Llega con algún permiso especial para que se pueda instalar? ¿Tiene que hablar con el jefe de gobierno? ¿Tiene que hablar con el presidente de la República? No, porque eso es entre particulares, es un centro privado y un privado. Realmente no es un taxi, eso debe quedar muy claro. Es un chujer privado que va a ayudar a una persona a trasladarse a algún lugar. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué piensan los taxistas y qué opinan al respecto de Uber. Nos acompaña Vicente Álvarez Delgado, él es el presidente de la Confederación de Organizaciones de Ampecinas Económicas, Empresariales y Productivas. La cosa es, Vicente, mucho gusto, bienvenido. Gracias, señor Álvarez. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tienes transporte privado o tienes transporte público? No, ¿qué tienes? Transporte concesionado. ¿Concesionado por qué? ¿Por el Estado de México? Por el Estado de México, taxis legalmente concesionados y empresas legalmente constituidas para prestar el servicio de transporte en taxi. Tenemos más de 200 empresas y asociaciones, más de 12.000 taxis en la mitad del Estado para allá, de Valle de Toluca, Tlacomunco, Iztapan, toda esa región. Sí, porque el Vía Labi le había dicho hay 100.000 taxis en todo el Estado, en los 125 municipios, ¿no? No, tenemos 12.000. Bueno, ahora, ¿ya va a llegar Uber o no va a llegar Uber? Porque dice el UVIER. No entra porque yo estoy aquí ayudando y defendiendo a mis taxistas. Pero después dice, bueno, vamos a reconsiderarlo después de que el gobierno del Distrito Federal, a través de Mancera, le da entrada a Uber. Bueno, falta lo que digan los taxistas. Este es un transporte concesionado, legal. ¿Uber no es legal? Uber es el pirata. ¿Es inegal? Claro, claro que sí. Son los piratas. Es un transporte irregular. ¿Estás en contra de ellos? Claro, claro porque el transporte está, es el Estado quien está obligado a prestarlo y lo concesiona. Lo concesiona a empresas, lo concesiona a particulares. Y hay una normatividad. O sea, te afectaría. Claro. Y le afecta a todo lo que esté, si estamos en favor de la legalidad y de la ley, pues esto que estamos viendo en Uber es una irregularidad disfrazada de empresa que está pues con muchos intereses y por eso de repente unos dicen que sí entra y otros dicen que no. Y había que preguntarle a otros países como Francia. A ver, ¿qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia? Pues que le quemaron las oficinas según tenemos entendido. Sí, así es. Entonces, esto es paso seco, quiero decir, hay miles de familias que se mantienen a través del taxi legalmente concesionado. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy Martín Vallejo Ramírez, de la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos Adolfo López Mateos. Martín, mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estoy, la verdad, sorprendido de la manera tan astuta que han hecho los señores de Uber ofretando estos servicios. Pero lo que más me sorprende es la entrada por parte de las autoridades en la Ciudad de México. Por una razón, Nino, mira, nuestras autoridades se han catalogado porque son los que ayudan a la gente más pobre y, la verdad, para poder sostenerse. Y es un compromiso que han hecho con ellos desde 1997 en el cambio de gobierno. Y de momento dejan entrar algo que es ilegal, completamente ilegal, y que con una aplicación que opera con un teléfono le dicen a todo mundo, es que esto es la gran maravilla, como lo estoy oyendo aquí. Afecta, de verdad, me uno con los compañeros, afecta de verdad porque descompone todas las familias mexicanas, es el único sustento que tiene, incluyendo los taxis turísticos. Nosotros tenemos los guías desde 1938 trabajando. Esa es la gran diferencia, porque no estamos hablando de conductores ni de choferes, sino guías turísticos. Guías turísticos, mira. Nosotros tenemos desde 1938 operando en todos los hoteles. Nos capacitamos con cerca de 400 horas para hacer este servicio. Hablamos inglés, la mayoría de todos mis compañeros. Y siempre están muy bien vestidos. Siempre están arreglados. Impecablemente. Y los coches limpiecitos. Y tú los has usado. Sí. Y muchísima gente los ha usado. Entonces, es una diferencia abismal la que tenemos. Y dice el señor esto, es que son gente también, yo digo que son gentes muy preparadas, que tienen unas profesiones, pues que se dediquen a su profesión, la verdad, porque están desbaratando a muchísimas familias mexicanas. También nos acompaña el día de hoy Juan García Lagunales, Organización de Dirigentes Nacionales del Transporte. Juan, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues, yo no lo vería tan trágico, la verdad. Esto es una sacudida para nosotros, porque son diferentes ramos, lo que es ya de turistas y lo que hacemos el servicio en la calle con sitios y bases. Entonces, a nosotros no podemos decir que nos ha impactado tanto en honor a la verdad, porque este servicio que tienen ellos, como bien lo decía él, tiene que tener tarjeta de crédito. O sea, es un público muy reducido. Muy reducido. Y entonces, lo que está diciendo el jefe de gobierno, o a veces se retracta, pues son cuestiones, no sé si estas gentes que salieron, que están en contra, son situaciones políticas, que no entiendo. Que podrían ser. Que podrían ser. Pero la verdad, yo tengo 32 organizaciones en el Distrito Federal, y ayer en una reunión hicimos una encuesta, y no nos impacta tanto. Pero si nos acude para... En estas 32 organizaciones, ¿qué es lo que manejas? ¿Son taxis? Taxis. Ah, estamos hablando de productos. Pero, ¿de cuántas? ¿De cuántas en el DF? ¿Cuántas? ¿Qué, perdón? De un universo de cuántas en el DF, digamos. En el Distrito Federal, 32. Sí, pero ¿cuántas hay en el Distrito? Para tener un comparativo así como que del peso de la opinión. No, no entiendo, perdón. Sí, bueno, él dice por los 100 mil taxistas, tú no representas más que 12 mil. Así es. Por ejemplo, ¿no? Me queda claro. O sea, bueno, pero representas un gran número. Pero no te impacta. Ahora, yo a veces pienso que tampoco a los guías de turistas. Si yo llego a un hotel y me dicen que el taxista va a ser mi guía de turistas, termino dándole hasta propina, porque él me va a orientar. Mira, por lo regular, cuando te bajas de un avión, te subes a un taxi y el taxista te pone al tanto de lo que está sucediendo en ese lugar. O sea, no necesitan ser guías de turistas. Y dices, este güey, ¿cómo sabe? Bueno, que ya tengo una idea de cómo está la ciudad, qué es lo que está pasando. Te habla de política, de economía, de fútbol, de lo que tú le vayas comentando. Entonces, tiene esa gran ventaja. Pero un guía de turistas, yo veo a los guías de turistas afuera de los hoteles y se notan así como muy arregladitos, sus coches muy limpiecitos. O sea, la gente que va a tomar un guía de turistas es porque va a algún sitio, a algún lugar en donde él le va a narrar, le va a describir, le va a hacer una crónica histórica de lo que le va a ir preguntando. Yo creo que es menos tu competencia que la que podía ser la tuya o la del Estado de México. Pero seguimos en el Estado de México con Rafael Sánchez Osornio, el representante de la Asociación Fuerza Taxista Mexiquense. Mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias. ¿Bien o mal? Mal. ¿Por qué? Mal, evidentemente mal. Yo quisiera además poner en contexto lo que el representante de Uber nos dice. Yo considero que el lenguaje mexicano es muy rico en sus definiciones. Y no podemos hablar de ayuda cuando se cobra una contraprestación. No podemos hablar de ayuda. Y la ayuda cuando se cobra es un servicio, se está dando un servicio de transporte. ¿Cobra más caro o más barato? Más barato, evidentemente. Sus tarifas de inicio son mucho más, son más elevadas que las que originalmente nosotros tenemos controladas. Y en el sector transporte nosotros nos marcamos por una regulación estatal siempre. Es decir, ella va a poner los parámetros mínimos de cobro al usuario por llevarlos o ayudarlos a llevarlos de un lugar a otro. Y evidentemente cuando esto carece de un control o carece de que está fuera de la normatividad, eso se llama ilegalidad. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes nunca han tenido taxímetros? ¿Por qué? En el Estado de México sí. Hoy día tenemos el Valle de México. Dime que en el Estado de México no he visto. En Naucalpan tampoco he visto. Bueno, no te roban porque ya saben de a cómo es. 200 pesos lo ha dejado al Distrito Federal porque se regresan vacíos. Eso lo entiendo. Así es. Pero yo no los he visto con taxímetro. En la zona metropolitana, la región de Catepec, con influencia en el Distrito Federal, utiliza todo este servicio. Bueno, Catepec es un municipio. Así es. Y estás hablando de 26 municipios conurbados. Te faltan 25. No los estás cubriendo. Es correcto. Pero la mayor parte... ¿Por qué no tienen taxímetros? ¿No les conviene? ¿O les dan permiso para que puedan trabajar sin taxímetros? Porque yo creo que hace falta hacer el servicio metropolitano de taxi en el Estado de México. Se regula por municipios. Entonces, es convencional entre el usuario y el taxista y ya son sabidas los cobros de las dejadas. Eso está mal porque... Pero no por culpa de ustedes, sino por culpa del gobierno. Porque estamos combatiendo la contaminación. Y entonces tenemos una forma de transportarnos es el taxi. Pero es tan caro tomarlo del Distrito Federal para ir al Estado de México como tomarlo del Estado de México para ir al Distrito Federal. Porque como se regresa vacío, cobra doble. Entonces, eso... Yo estoy de acuerdo contigo. Deberíamos de tener taxi metropolitano. Y taxi metropolitano podía funcionar y podía servir. Pero aquí nosotros teníamos anteriormente al director de... ¿Qué es el Travín? ¿Ahí? Su hermano era el que manejaba a todos los piratas. Armando Quintero, su hermano era el que manejaba a todos los piratas. Y ¿a poco ustedes pegaban el grito en el cielo? Eso era más ilegal que lo ilegal. Si es que vale el término para que no me vayas a corregir. Eso es más ilegal. Y entonces, ¿y ustedes por qué se quedaron callados? Yo creo, Nino, que el quedarse callado ha sido porque los consienten las autoridades a todo mundo, a todas estas personas. Pero les daban trabajo. Y ese es el punto que venimos aquí a tratar. El punto es que la gente se ha quedado desde este momento en los... Hay caravanas de los hoteles de carros que están esperando una dejada. ¿Por qué? Porque la competencia es completamente desigual. Les dan oportunidad de trabajar, Nino, con lo que dice el señor exactamente. A cualquiera que quiera. Entonces, el esfuerzo que una organización ha hecho desde 1938 por capacitar, que tú lo mismo lo has dicho, por ofrecer una calidad de servicio diferente, entonces lo vienen y es una competencia muy desigual y por eso yo no lo acepto. El mercado de Uber es muy reducido. ¿Estamos hablando de teléfonos inteligentes y de una clase media-mediata? Así es, a veces más. O a veces más. A veces más. A veces más que únicamente operan en ciertas zonas de la ciudad. Obviamente la gente que tiene un nivel... O sea, ya lo han estratificado en donde sí tendría posibilidad de Uber. Exactamente, la gente que tiene una tarjeta de crédito y que aparte está acostumbrada a usarla en internet. Que no toda la gente que tiene una tarjeta la usa en internet porque le da miedo. Claro. Y aparte el teléfono. Yo creo que lo que decía don Rafael... Ah, no, don Juan García tiene mucha razón. Yo creo que lo que ven las asociaciones y lo que ven los taxistas es que no están viendo lo que es el futuro. Yo creo que hoy es oportunidad, es una época de transformar el negocio de los taxistas en México. Yo te podría hacer una pregunta. ¿No escuché tu nombre? Vicente Alvarez. Luis. Vicente Alvarez. Ah, Vicente, perdón, Vicente. Una pregunta. De tus dos mil tarjetas que representas, ¿cuántos usan tarjeta de crédito? ¿Cuántos pueden cobrar con tarjeta de crédito? A ver, vámonos poniéndonos de acuerdo porque... No, 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 no. No me ayudes, yo me defiendo solo. A ver. ¿Qué pasa si todos los taxistas pueden competir en algún lugar? A ver, yo te digo el transporte que tenemos. Ajá. Nosotros tenemos transporte con GPS, con comunicación moderna y que damos un servicio de excelencia. Perfecto. Digo, para que no me digas como que me quieres ayudar y que... No, no, es nada más compartir. Tú dijiste hace un rato que una persona era el que capitaneaba la mayor parte de los irregulares en el sitio federal. Entra por una puerta y aquí también, por lo que se ve, entrando por esa puerta, que le está abriendo la puerta, se pusieron de acuerdo con los que se dan, es ilegal el transporte. Es un servicio de transporte que es ilegal, aunque sean poquitos. A ver. Dice, ilegal pero poquito. A ver, a ver, a ver, un tantito. Sí. ¿Eso te afectaría? Claro que afecta, porque hay un servicio que es irregular y no me digamos que la ley se negocia. Entonces, ¿cuál va a ser? O ya se negoció, o ya se negoció. No, no, tú todavía no, ni tú tampoco. Los demás sí, ustedes no. Déjenme, es el Estado de México. El Estado de México, ¿qué van a hacer los taxistas del Estado de México? Porque ahorita parece que es una indecisión la que presentó Eruviel. Y este es el momento de que, ¿qué es lo que van ustedes a decir o qué es lo que van a referir? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, yo decía hace un momento que es pasto seco ante tantas crisis que estamos viviendo en sus diferentes modalidades. No le busquen más. El asunto del transporte del taxista es unipersonal. Se mantienen miles de familias. Cada taxi le da de comer a dos a tres familias. Y no puede ser los intereses tan fuertes sobre encima de los intereses de una mayoría. Pues que vayan como nosotros y que pidan su concesión de transporte y que se formen, que cumplan con la normatividad. O sea, lo van a bloquear ustedes en el momento que se vayan a negociar con Eruviel. Porque Eruviel está comentando a eso. Bueno, yo creo que la última palabra todavía no la dicen los del Distrito Federal. Ya en el Distrito Federal la primera entrada ya dijo va a Uber. Y después vamos a reconsiderar. Ahora, si nos llegan a reconsiderar deberían de verlo como área metropolitana. Porque, a ver, yo tengo que verificar mi coche o en el Distrito Federal o en el Estado de México, de acuerdo con mis placas, con un demonio. Si tenemos 26 presidencias municipales conurbadas y 16 delegaciones políticas, ¿por qué voy a tener esas divisiones? Si no estoy hablando de que voy a un país o voy a otro país. Estamos hablando de área metropolitana. Si vas a Guadalajara, pues, digo, Zapopan, Tlaquepa, todo eso sería conurbada. Si vas a Tampico, tiene, bueno, pues, Altamire y todo eso, y también es zona conurbada. Monterrey tiene Escobel y tiene zona conurbada. Y ellos se ponen de acuerdo los municipios para tener exactamente la misma referencia. Nosotros vamos a tener hasta dos reglamentos de tránsito diferentes. Entonces, para dar la mordida, perdón, para poder hablar con el Distrito Federal o con el del Estado de México, pues, tengo que tener dos libritos. A ver. A ver, pon orden. Miren, lo que pasa es que estamos hablando de ilegalidad. Y si fuéramos jueces, por nuestra casa empezábamos. Yo vivo en el Estado de México y tengo también poco transporte, pero una organización o dos están conmigo. Y el 80% del transporte de taxis está irregular, sobre todo en Ecatepec. Y eso no me vas a dejar mentir, porque yo vivo ahí. Entonces. ¿Son piratas? Son piratas. Eso, yo vivo, tengo 20 años ahí. Por este lado, tú te quejabas mucho y otros, de los carros famosos ejecutivos. Hace 3, 4, 5 años atrás. Nosotros también, nosotros también, de los ejecutivos, y están igual o peor que Uber. Porque Uber todavía da la certeza a la gente. Los de... La seguridad. Sí, la seguridad. Y estos ejecutivos traen carros viejos, traen placas del Estado y nadie los controla. Pero hasta ahora se está dando este fenómeno de que estamos en desacuerdo con Uber. Nada más por qué o de qué. Y díganme, decirles, yo tengo 30 años en el sitio federal de líder o representante. Y hasta hoy estoy viendo esta situación. Lo que yo veo aquí es, hay más fondo, a lo mejor político, que así lo quiero ver. Bueno, porque de que hay piratas en el Estado y aquí los hay. Y de que nos perjudica. A ver, ¿a quién le conviene que haya piratas en el Distrito Federal? ¿A quién? ¿A quién? A nadie. ¿A quién? A nadie. No, al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Los controla. Y en el Estado de México, ¿a quién le conviene? También al gobierno, porque los controla. O sea, son piratas controlados, para decirlo de alguna forma, porque se tienen que mochar. Y se tienen que mochar con más lana. Y en muchos casos tienen placas que no son de taxista. Entonces, hacen base afuera de las oficinas o de los corporativos, aquí en el Distrito Federal. Yo tengo un punto de vista para Uber. Ayer estuve con mis organizaciones tocando el tema. No nos impacta tanto, pero precisamente es muy diferente su sistema de trabajo al de nosotros. Sino que nosotros sí quisiéramos pedirle al gobierno, si lo va a regularizar, que sea piso parejo. Que nos quiten a nosotros la cromática, que es una lana, que nos quiten. Eso de la cromática tampoco lo entiendo, porque el que llega le pone color que se le pega a la gana. Le pone color que quiera. Sí, pero tienes que... Y en los municipios igual, acuérdate, cuando ganaron los panistas, dijeron, pues, azules todos. Y dijeron, no seas güey, son patrullas. No, un azul clarito, para que no se confundan. Ahorita tenemos el problema... No, la cromática es cara. De la chaterrización, porque están saliendo los 2007. Bueno, nos dan 15 mil pesos, es el bono, que lo aumenten a 25 mil. Y ya, a lo mejor, o sea, usar un piso parejo. Si van a ser benevolente con ellos... Hazme caso, hazme caso. Si te dan un crédito blando, a través de manobras, no sería mejor. Un crédito blando, en el que, si dejas de pagar un documento, pierdes tu concesión. Y obviamente lo vas a estar pagando, porque te conviene. Eso está padre, ¿no? Claro. Eso está padre. Ese tipo de... Es lo que pidieron. Mira, la chatarra que tiene el Distrito Federal, pero la del Estado de México. Los sábados de México está... Lo que nos está partiendo el queso es los sábados, dos sábados que descansan. Eso es cierto. Pierde mucho la gente. Y entonces, esas son las situaciones... ¿Eso lo puedes negociar? Exactamente. Exactamente. Y no está ahorita... ¿Por qué servicio público? Perfecto. O sea, ¿qué es esa diferencia con un servicio privado? A ver... ¿Se puede negociar la ilegalidad? Yo no estoy diciendo la ilegalidad. Si en un lado hay piratas... Él se está negociando lo del segundo... Si en un lado hay piratas, quiere decir que entonces... ¿Piratas con piratas? Por eso es la pregunta. ¿Ustedes no tienen piratas en el Estado de México? Por eso, pero es ilegal. Y nosotros estamos... ¿Y por qué no los cambian? No, claro. Nosotros estamos combatiendo a ese tipo de piratas. ¿Cuándo termina? A ver, ¿cómo los combates? Tomás, dime cómo los combates. En la zona del Valle de Toluca, nosotros no estamos, no hay piratas. ¿Por qué? Porque las relaciones formales no hay más impedido. Porque no nos conviene. ¿Y por qué los demás no lo han hecho? En la zona del Valle de México y tendríamos que hacer un... Si aquí hay un ejemplo de que sí se puede, ¿por qué no lo han hecho en otros lados? Por supuesto, porque falta un ejercicio de autoridad. Porque es para servicio tuyo, es para que tú tengas más utilidades. Falta un ejercicio de autoridad, evidentemente, una aplicación de ley, una aplicación de norma, que lo has dicho muy claramente, ni en el distrito ni en el estado. Hay una visualización conjunta de la política en el taxi y mucho menos en el transporte global, que nosotros consideramos que es por donde debemos empezar. Vino decían hace un momento. Apliquemos la ley, apliquemos una norma, apliquemos la normatividad, que cada uno de los estados, aun diferentes sean las opciones, nos regulan a todo el servicio público de transporte. Ahora, si yo voy a utilizar Uber es porque es mejor servicio o porque es más seguro. A ver, pregunto a él. Sí. Le pregunto a él. Sí, hay varios puntos. Uno, es más seguro. Estás viendo a la persona que va a recogerte. Estás viendo la foto, estás viendo el nombre. Ah, me la estás enviando. Sí, te estoy mandando la placa de la unidad y qué unidad te va a recoger. Sí, de entrada ya sabes quién, cómo y aparte en qué mes. Esto te da tranquilidad. Así es. Aparte, todo el trayecto de la ruta la vas a ir siguiendo por el teléfono. Es decir, si tú quieres llevar a tu hijo de la escuela, subirlo en un Uber y no quieres tú ir porque tienes trabajo que hacer, tú puedes seguir la unidad. O sea, no te dan vueltecitas para cobrarte más. No, no, no. Y aparte, si bien no existe un taxímetro como tal, como en teoría todos los taxis le van a tener, la unidad ya está previamente calculada y no es de que, pues hazme fuerte y dame 50 pesos cuando el viaje costó 30. La tarifa se hace un precálculo del viaje y aparte no hay forma de modificar la tarifa. Se cobra una tarifa específica y no hay forma de que el conductor quiera abusar sobre esa tarifa, no importa que sea de día o que sea de noche. Ahora, a ver, una pregunta más. Espera un tantito. En los Estados Unidos se acostumbra la propina de los taxistas siempre. Siempre, siempre. Así es. Aquí sucede igual con los taxistas mexicanos o no les dan propina. Acá sigue va a ocurrir. Sí, porque en Uber, bueno, si tomas Uber, pues no le das propina y entonces ahí te facilita muchas cosas porque en Estados Unidos... Así es. A todos los taxis les tienes que dar propina. Como todo se paga con tarjeta de crédito, aquí no hay de... Voy a alterar o te voy a dar más. ¿Qué ibas a decir? Oye, vino, mira. A ver. Ahorita regreso con la ilegalidad porque quiero estar contando. Hablando de eso, de la propina... ¿Qué pasión a los mexiquenses? O sea, no quiero estar cerca de él. A lo mejor me da una concesión. Yo vivo en el Estado de México. Oye, eres más ilegal que yo. A mí no se me ocurría eso. Oye, vino, mira. Nuestra agrupación tiene una mayoría de gentes, la verdad, sinceramente, que nos gusta competir. Ya que la competencia exige de ser autogestibles. Exige compararnos con los más competidores y mejores. Dicho de otra manera, me gusta competir porque me gusta ganar. Definitivamente, me gustaría competir, pero Uber no está legalmente aquí. Y no es el piso parejo. Es el punto. Tiene que la autoridad buscar la competencia porque nosotros pagamos permisos. Permisos en los hoteles para sentarnos en las afueras. Y los pagos son exagerados. No es de que ahí te va el coche y eso. No. El, la... ¿Por qué los compañeros están en contra? Por la forma que están trabajando. Y que la autoridad les permite. No es correcto. Para nosotros, es una competencia completamente desleal. Y eso es del punto. Si la autoridad decide legalizarlos, que los legalice como debe de ser. Igual con las mismas causas que nosotros pagamos. Todos los permisos, todas las licencias. Un seguro que cuando haya sangre, verdaderamente responda. Porque nosotros, nuestro seguro es de 19 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ante una accidente, ¿cómo responde Uber? No es un problema. Todos los autos están asegurados. Sí, sí. Un auto Uber no puede entrar si no tiene un seguro con cobertura amplia de entrada. Es una regla. Pero el problema es el viajero. Está cubierto, está cubierto. No, cuando es seguro, están cubiertos los que van en el coche. Sí. Sí, porque es un co... Yo tengo esa cobertura amplia en mi coche. Y si llegamos a tener un accidente, cubre a todo el servicio público. Mientras lo tengas en un carro... Ah, en el servicio público no. Oye, en el servicio público es diferente. A ver, en el servicio público. Si la aseguradora detecta que está prestando el servicio público, el seguro no funciona. No funciona. No funciona. En automático. A ver, ¿tú tienes asegurado tu coche? Sí, claro. ¿Y el servicio público? ¿Y te lo aseguran? Sí, sí, pero las aseguradoras no creas que son... están ciegas. Si ellos ven que estás dando un servicio público en un carro particular... No, no, en un taxi, en un taxi. En un taxi, sí, en un taxi, sí. ¿Está asegurado? Claro, está asegurado. Bueno, la razón es esta, porque mira, nosotros vivimos cotidianamente todos los problemas. Uber, ¿sabes qué está haciendo mañosamente? Panera al pasajero adelante para que no se den cuenta que es de servicio público. Y el día, lo más grave, que sucede el accidente y que haya sangre, ahí sí vamos a ver la... Se me da la gana irme en el asiento de atrás. Así es, pasa un accidente. ¿Puedo o no puedo? Sí, puedes. De hecho, lo que dice es que no puedo. Ahorita hablamos de GNP, pero a ver, tú dices que no, que tengo que irme adelante. ¿Me tengo que ir adelante? No, no, pueden irse adelante, pueden irse atrás. Yo elijo. Y si pasa un accidente, el pasajero va asegurado, GNP está asegurando todos los... GNP es la número uno. Y está asegurado todo. El auto, un daño a tercero, la persona, el pasajero... La consulta sería... A ver, uno por uno, tú. La consulta sería, ¿asegura como servicio público el auto? No, 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 es un auto de un particular. Que está dándole, está ayudando a una persona... Perdón, entonces, si revisas las condiciones... A ver, a ver, a ver, plantea y contestas. Plantea, plantea. Si revisamos las condiciones del contrato, el contrato, una causa de exclusión para darle seguimiento... A cualquier siniestro... Déjalo terminar. A cualquier siniestro es que el uso sea particular. Así es. Y estás dando un servicio público. Es que no es un servicio público. Estás solicitando un servicio de un chofer. El chofer con su auto particular. Está asegurado. Imagínate una empresa con GNP... ¿Cómo se llama eso? Se llama... Es un seguro. Un seguro... No, no, no. ¿Cómo se llama el servicio? Chofer privado. Ah, chofer privado. Sí, está solicitando un chofer privado, está asegurado por una empresa gigante que es GNP... Exacto. ...que está reconociendo a Uber como un servicio de un particular. Pero el auto es del particular. Sí. La aseguranza es del particular. Y va asegurado a la persona, va asegurado al conductor, va asegurado si pasa cualquier accidente. Esto es lo que hay que normar. A ver, ¿qué es lo que hay que normar? Hacerlo, hacerlo, hacer un servicio que es público y llamarlo... A ver, vamos a ejemplos para que vayamos a lo de las naciones. Marjitas que tú decías. Yo quiero, yo quiero estar en Uber. ¿Qué tengo que hacer con mi coche y con mi licencia de conducir? Lo primero que tienen que hacer es certificar, certificar que son aptos para poder tener un negocio dentro de Uber. Pasan por un proceso para certificarse. Déjalo, a ver, después le pregunto. Después hay que certificar las unidades. O yo tengo un Chevy 2007 y quiero meterlo. No es apto. Hay una cierta lista de autos que pueden ser certificados en Uber. Tienen que ser unidades en muy buen estado. Cuatro puertas, aire acondicionado, con estéreo. Ya que certificamos una unidad, hay que certificar al conductor, que es lo más difícil. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok. Tienes que mandar a tus conductores a un examen. No, yo, yo, porque yo quiero mi auto. Ok. Vas a ir a hacer un examen. Un examen, se te va a hacer un examen médico, un examen psicométrico, un examen de confianza, un antidoping. Si pasas todos los exámenes, se te da tu certificación y vas a poder trabajar tu auto dentro de Uber. Martín, ya querías decir. Oye, mira. Todo es gratis. Nosotros necesitamos más de 400 horas para certificar a un compañero y que pueda trabajar. Y en cuántos días me certifica, entonces, ¿qué chip traen ellos para que el compañero diga, ya estamos aptos, ya hacemos esto? No, se necesita otra cosa. La verdad, que la autoridad intervenga y que verdaderamente sean certificados como a nosotros no lo hacen. A nosotros tenemos que pasar un examen riguroso ante comunicaciones, en el que hacen de todo ahí. Y lo mismo hacen en la Secretaría de Semóvil ahora. Hacen una revisión de todos los compañeros, que hasta se nos han muerto ahí los compañeros. Entonces, no está correcto que dos, una, una empresa certifique compañeros. A ver, yo quiero preguntar. Yo tengo mi taxi. Eso de que si es en el Estado de México necesito pagar lo mismo. Tengo mi taxi. Para ir a que me lo autoricen y todo, me tengo que mochar. Eso es ilegal, ¿no? Porque si no me mocho, no paso. Pero hay una... Tengo que comprar mis placas. Porque si no pago por esas placas, con el moche referente para que eso vaya hasta arriba. Ahora, no, la licencia de primera, bueno, pues la licencia de primera decía... No, licencia de conductor. De conductor, de chofer de taxi. De chofer de taxi. Bueno, solamente tengo que mochar la fuerza, ¿no? Y lo de la de automovilista. No, ya no. Ya no se mocha aún. Créeme que ya no se puede eso. Esa es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Menos esa. Esa es la más estricta. Bueno, pues entonces, si no es esa, y si es del Estado de México, si es del Distrito Federal, perdóname, pero creo que me tengo que... Federales no. Bueno. En federales no. Bueno, en federales no. En federales no. Pero las otras sí. Ahora, la otra, para la revista, vea cómo. No hay revista. En el Estado de México no aplican revista. Con razón tienen las carcachas que tienen. No, 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 no. Es que es una vergüenza esas carcachas. A ver, pero hay que tomar el asiento. No, me voy, me quedo en el Distrito Federal. De la legalidad, a ver. De la legalidad, eso no es la legalidad. Uber dice... Están dándome un servicio de la perejada. Me subo a la carcachesa y le va sonando todo. Porque, oiga, y este, el asiento... Ay, si ya se me dio un resorte. Te vamos a llevar empresas nuestras. Te vamos a invitar a que te subas una de ellas para que veas también... Fíjate, me está cooptando delante de todos ustedes. Eso es ilegal. Claro, claro. Te vamos a invitar a que vayas a ver las empresas que presume Uber y que nosotros tenemos. Con sistemas de comunicación satelital y con sistemas de comunicación que lo puedes ir siguiendo. Pero son empresas legales. Me dicen... Entran a un proceso de certificación. ¿Quién certifica? ¿Qué autoridad? Es la autoridad la que tiene que decirte una licencia. ¿Taxi seguro? Nada más con que pongas tu foto y tus pecas y tu coche, eso es seguro. A ver, yo tengo una licencia, pero no de conductor. O sea, puedo... Sí, una particular. O sea, una licencia... No sé cómo se llama la licencia de otra cosa. Es automovilista. De automovilista. De automovilista. De automovilista. Ya, con eso sí puedo, porque es la de mi coche. Sí, sí, sí. O sea, nunca he sacado la otra. Así es, vas a trabajar. Ya, ya. Mira. Pueden ir, no, mira. Yo te adoré. A ver, uno por uno. Uno por uno. A ver. Ahora, perdón. Esto es la incongruencia que hay. El 80%, decía yo, es irregular en el Estado de México. Y son carcachas. Sí, son carcachas. Te digo por qué. Desvencijadas. Sí. Y entonces, para prestar el servicio, ¿cómo lo prestan si no tienen concesión? ¿Cómo es posible que ahora todos digamos... Está ilegal. Pues está ilegal desde hace muchos años. Sí, pero está ilegal. Pero ahora está Uber y hay que hacer todo ilegal. Ahora sí sale lo ilegal. ¿Por qué no ha salido en el Estado de México desde hace tiempo lo ilegal? O sea, esto tiene otro trasfondo. Yo digo, yo para terminar, porque la verdad, mira, si aquí lo van a regularizar... Espérate, espérate, todavía no hay ley seca. Ahí te íbamos a pedir unas tequilitas para que se vean listos. O sea, lo llevábamos bien. Mira, ya las pagó. Yo digo, si lo van a regularizar, nomás que sea el piso parejo y que nos den... Eso está bien, eso está bien. Y se acabó, porque si no, nos vamos a meter hasta el Estado de México. Y quién sabe cuántos otros estados vamos a agarrar. A ver, Uber. Yo lo que les puedo decir a los presidentes es que yo creo que este sí fue un balde de agua fría para todos. Es un momento, en verdad, de transformarse. Yo creo que la industria del taxi en México es una industria gigante. Es una industria que va a seguir manteniendo muchas familias. No se va a morir, va a seguir. El tema es el que sí tiene que despertar, tiene que adaptarse. Si están viendo que la gente le gusta pagar con tarjeta de crédito, hay que cobrar con tarjeta de crédito. Si estoy viendo que a la gente le gusta subirse a un coche que esté limpio, preocupémonos por tener el coche limpio. Si estoy viendo que a la gente no le gusta el hazme fuerte... Sí, la competencia te hace mejor. Sí, Uber está llegando a mejorar toda la industria. En verdad, yo creo que esto va a ser muy bueno para la industria del taxi en México. Lo voy a hacer con orgullo. Yo empecé capacitando a gente para montar autos en Uber. Hoy me están hablando también taxistas. Gente que quiere cambiar, gente que quiere ganar. Decir, oye, ¿qué hago? Simplemente enseñarles cómo cobrar con tarjeta de crédito. Enseñarles cómo poder comportarse con una persona que viene de Santa Fe, de un nivel más alto. En verdad, hay muchos taxistas que se sienten olvidados. Están escuchando lo de Santa Fe, los taxistas. Mucha gente que se sienten olvidados. No, quien me escuche. Pero que tiene de verdad. No, no. La realidad es que la industria tiene mucho negocio por delante. Es momento de transformarse. No, Santa Fe tiene más que nada corporativos. Y hay que hacer todo. Yo sé que tiene molestia con Uber, pero es como decía don Juan. El mercado que tiene Uber es muy chiquitito. Son muy pocos autos. Son zonas muy exclusivas. Personas... A ver, a ver. El momento que ustedes... Te la vamos a meter por un poquito. Yo tomo el taxi o tomo a Uber. Pero lo voy a tomar hoy o lo voy a tomar mañana. Porque yo tengo mi propio auto. Es que también tenemos que partir de esa base. El que está contratando Uber también tiene su auto. Así es. Ahora, ¿qué pasa en las noches? ¿Por qué es el éxito de Uber en las noches? Sí. Porque el éxito de Uber en las noches es de que ahí empieza Uber. Empieza con los niños de los antros. ¡Ay, un gran éxito! Sí. Un gran éxito en las noches. Uno sale de la fiesta y... Y ahí está Uber. Entre los chavos, tómate un Uber. ¿Y qué pasa? Compartes la tarifa. Reparten a todos los niños en sus casas. Compartes la tarifa. ¿Y qué pasa? Uno quiere agarrar un taxi. Ah, es que como es nocturno, la tarifa hoy vale 300. O vale 500 a Santa Fe. O no, no, no te sube. ¿Sabes cuál es el otro problema? Que en esto los restauranteros y los dueños de los antros no han compartido. Porque ellos deberían de tener ahí esos taxis muy seguros para todos estos chavos y señores y señoras. No nada más los chavos. También los señores y las señoras salen fumigados. Así es. Mira, nosotros no estamos en contra de la modernidad ni de la competitividad. A ver, permíteme. Sí, sí, sí. Parece como que llegaran con algo espejitos y nos vamos con eso. Claro que estamos de acuerdo con eso. En lo que no estamos de acuerdo es en la ilegalidad de Uber. Uber, que Uber se someta al mismo régimen que a nosotros. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Y que el que es ingeniero, que dice que trae su carro nuevo y que todo bonito y todo, pues que también se vaya y saque su licencia de transporte público, que cubra los requisitos, que saque una concesión y que se constituya como una empresa y que paguen impuestos. A ver, el asunto de los impuestos. Entonces, el asunto de... Pero, espérame, lo impuesto está muy fácil porque es tarjeta de crédito. ¿Qué necesitamos? Sí, pero no todos pagan con tarjeta de crédito. Ah, no, sí, ahí tienes que pagar con tarjeta de crédito, no hay cash. Por eso. Todo se pagará. Está bien, está bien. Lo que necesitamos no solamente es que entre alguien que nos venga a venir a enseñar, como en la época de la conquista. Necesitamos capacitación, necesitamos facilidad del gobierno, necesitamos apoyo del gobierno para tener transporte competitivo. Las tarjetas que tú dices, usted que está de ahí con esquemas de políticas de gobierno. Y no esperar a que alguien venga y que nos coma el mercado porque tiene más facilidades y porque ya se pusieron de acuerdo con alguien. Ahora, eso ustedes lo van a tener que negociar con sus respectivos gobiernos. Lo que pasa a mí, no... Perdón. A ver. Mira, no. Había dos tipos de taxi en el Distrito Federal. ¿Cuáles eran? El Coral, que era de sitio, y el Rive, que era... Ya, ya, ya. Ya andaba circulando. En el 91... Yo fui taxista también. En el 91 lanzan bases de taxis experimentales para seguridad, menos tráfico y menos smog, porque estaban en el ambiente. Con esas tres vertientes. Y empieza lo de las bases experimentales, después fue provisionales, en tanto se les daba... Nos daban un número de sitio. En el 94 empezaron a dar los números de sitio. Y ahorita éramos... En el 95 le hice una encuesta a Peña Garavito, éramos 30 mil taxis. Ahorita somos 140 mil. Pero nos quedamos rezagados. Ayer les decía a los compañeros, tratamos mal a la gente, les cobramos mal, somos groseros. La verdad, digo, hay que tocar ese punto. Y ese punto es el que hay que corregir. Esa sacudida que nos está dando... Mira, cada vez que se aumentaba la tarifa, cada vez que se aumentaba la tarifa había un compromiso de los líderes con el gobierno, de que ahora sí iban a estar limpiecitos, de que vamos a tener mejores unidades, y a la semana se olvidaban las dos... ¡Ándale! También estuvo eso de moda. Y se terminaba la semana. Pero la competitividad te hace que te mantengas en el mercado. Eso no está peleado con nosotros. No. Estamos de acuerdo... Por eso, era que entra en la legalidad, es lo que estoy pidiendo. O sea, vamos a competir a la igualdad, de igual a la igualdad. La tarifa de conducir con una autoridad, no por una empresa, la empresa no es la autoridad. Y el proceso de certificación no lo da una empresa, lo tiene que certificar una autoridad como nosotros. Sí, por eso, nada más que sea el piso parejo con la tarifa como nosotros. Yo creo que nosotros estamos de acuerdo, y creo que todos tocamos el punto. Sí, están de acuerdo. Quedamos a deber, quedamos a deber al usuario. No, quedamos a deber al usuario. ¿Qué le quedamos a deber al usuario? Sabes que tenemos un problema, cada vez que hablamos de transporte público concesionado, incluyendo al transporte de autobuses y todo, se está discutiendo todo, se pelean por todo. Y al final dices, oye, ¿y el usuario? Ah, el usuario, el usuario es lo más importante, gracias a él comemos todo. Claro. Y entendemos perfectamente que ellos son la causa y la razón de ser. Nosotros estamos abiertos a este tipo de innovaciones tecnológicas, a estos procesos, a estos procesos de cobro, a este proceso de selección, de crear negocio. Lo único que decimos en mesa es, primero hay que reconocer que es un servicio público de transporte. No es una ayuda, no es un chofer privado. Es un servicio público, llamémoslo como tal y regulemoslo. Y una vez que lo regulemos, todos tendremos que estar a la vanguardia para tener esta capacidad y visión de competir con una empresa de esta envergadura. Es lo que decimos los transportistas. Nosotros queremos competir con ello. Creo que el gobierno del estado, el gobierno del estado federal, tiene una oportunidad única de, históricamente, reordenar al transporte público en el servicio individual. Es el momento de hacer, y esa es la gran oportunidad que yo considero tenemos. Nos vinieron a sacudir. Claro. Él lo dijo desde un principio, llegando a la competencia, todo el mundo se vuelve competitivo, ¿no? Si no tienes competencia, pues te quedas ahí exactamente con preponderancia. Y aquí ha sido la preponderancia de los gremios de los taxis, ¿no? Tanto del distrito federal como del estado de México. Entonces, ahora, eso de la sacudida es también mínima, porque yo me pongo a pensar, a ver, yo estoy en Uber ya trabajando, ya. Pero estos güeyes nomás me han hablado dos veces hoy. O nomás me hablaron a las once de la noche, y yo mañana tengo que trabajar en mi empresa. O sea, como que yo no siento que es así. Uy, de que me están a hablar ya, y estoy llevando gente, y trayendo gente, y qué padre, estoy ganando mucho dinero. No creo, yo no creo eso, ¿eh? Esa es mi impresión tengo aquí, ¿eh? Es mucho más fácil otras cosas. Es más sencillo tomar un taxi virtual de tu casa. O a lo mejor el de la noche sí funciona, porque es la tranquilidad y la seguridad de que sales de un alto fumigado, y es puta, y este güey ni lo conozca, ¿qué tal si me roba? A lo mejor pueden ser muchas las causas. Pero eso lo tendrán ustedes que analizar con sus gobiernos de los estados. Y algo que es muy importante que tú lo dijiste, el transporte metropolitano urge. Urge. Que no haya fronteras. Les va a ir bien a ustedes y a los del distrito federal. Porque se acaba eso de que te tengo que cobrar el doble, ¿no? Mejor me largo en otra cosa. Ese es el grave problema de la transportación de ustedes y del distrito federal. Que tienen que cobrar el doble porque se regresan de vacíos. Para un lado o para el otro. ¿Nos vamos? O se tienen que dar otro rato por aquí. Oye, nada más... No, ahorita nos despedimos. ¿Qué era? Bueno, oye, oye, dímelo en inglés. Porque eso de que son mis lenguas ya me lo están. Vamos despidiendo. Vamos despidiendo con un comentario final. Vicente Álvaro Salgado, ¿cuál sería tu conclusión y tu comentario final? ¿Y qué le dirías a Herubiel Ávila? Que al gobernador yo le diría que no busque afuera lo que tiene en casa. Que nos ayude a modernizarnos, a prepararnos y a ser competitivos. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay pruebas ya de empresas que estamos nosotros en el Estado. Que son competitivas, que dan un buen servicio, que dan seguro, que tienen tecnología. Lo que no vamos a aceptar es, una vez, se lo dije en un foro hace poquito, no sé si estuviste ahí. Le dije, la legalidad no se negocia, la ley no se negocia. Aunque me digan que en el Estado hay, sí, pero no es negociable. La legalidad, tenemos que luchar porque seamos legales. Y tenemos que luchar por combatir la corrupción. Donde esté, pues si no, pues todos somos corruptos, entonces ya para qué. Muy bien. Gracias. Gracias. Martín Vallejo Ramírez, tu conclusión. ¿Y qué le pedirías a Miguel Ángel Mancera? Pediría que, si va a regularizarlo en igualidad de competencias para con todo el mundo. La, una más importante. Que me diga aquí el señor, el subcertificador, porque en dos, tres días certifica a la gente y eso no es correcto. Y sé que lo que estás diciendo, Nino, hay gente muy maravillosa que, como en Cuba, que son arquitectos, ingenieros, doctores, y que no encuentro en trabajo. Y aquí también, aquí también, aquí también, aquí también es la carrera y de taxistas de lo que hacen. Sí, igual que a mis hijos también. Pero, una cosa muy importante, pero hay que capacitarlos, porque los mismos choferes de Uber no saben ni a dónde van y la gente se desespera. Dice, oye, me mandaron ahí la compañera, no, no, pero por todos lados quería que yo lo fuera dirigiendo. Entonces, no es la lumbrera que me está diciendo aquí el señor, eso tampoco. Pero sí acepto, con todo gusto, que el gobierno sea sensible. Mancera, el señor Miguel Ángel Mancera. Porque descuidar a todo el gremio taxista está muy grave. Se quedan sin comer. A la lumbrera hasta el final. Concluyo yo con todos. Juan García Laguna, tu conclusión, tu comentario final, ¿y qué le pedirías a Mancera? Es lo mismo que se ha hablado, que se regularice Uber y que en los mismos términos que estamos nosotros. Además, pedíle a Mancera que quite el doble lo circula, que eso está peor que Uber. ¿Peor que Uber? No, ya, ya, ya. La gente me lo está pidiendo, le quita dos días de la semana. Ajá. ¿No? Imagínate lo que pierden. Y entonces dicen, oye, nos partieron. Pues sí, todo el mundo sabe. Entonces, eso más otras peticiones que hay que hacer. A ver, una pregunta. ¿Ustedes también tienen exactamente lo mismo de dos días a la semana? ¿Que no pueden circular o sí circulan? No, sí circulamos. Lo que nosotros estamos haciendo es modernizar el transporte. Bueno, pero en Valle de México, en la zona ventropolitana Valle de México, sí. ¿Sí es permisible? Sí. No, no, no. Ah, no es permisible. Ah, ustedes también están igual. Sí, ya, Valle de México. Me queda claro. Bueno. Pues muchas, muchas gracias, Juan. Rafael Sánchez Osornio. Conclusión, comentario final. ¿Qué le pides a Rubiel? Yo creo que le pido al señor gobernador, tiene una oportunidad única, única, los dos mandatarios tienen una oportunidad única de limpiar al transporte público de todo este mal y todo lo que hemos quedado de ver al usuario, que nos hemos olvidado siempre de regularlo en este momento, regularlo en este momento, limpiar al transporte público, sacar piratas, sacar ilegales, como se llame, del tamaño que sean, y regularizar lo que tuviéramos que regularizar. Es decir, creo que es una oportunidad única para los dos mandatarios. Muy bien, muchas gracias. Que no sepan en chistas. Fíjese que, antes de concluir, antes de terminar, yo pensaba que Uber era el malo. El malo fue, no circula, doble. Bueno, ya, no te salió tan pesado. Muy bien. Stanislav Jansino, yo te quiero agradecer que hayas venido a platicar con nosotros, que hayas aceptado conversar y decir que es Uber. ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, mi conclusión es muy fácil. Vivimos en una época de transformación. Yo creo que, en verdad, México es un país tan grande y tan vasto en todo, que hay negocio para todos. Uber no es el enemigo. Yo creo que hay que aprender de lo que trajeron de Holanda. Hay que aprender cómo lo están haciendo. Y hay un negocio muy propio para todos. Y yo, en verdad, los invito a que traten de Uber. No, no, en verdad. ¡Órale! Oye, ya, mira. Te digo, interesante. Oye, espérate, espérate. Eso no lo habíamos contemplado. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo te registras? Eso es magnífico, Fidel. Así es. Porque ustedes ya no serían parte de la competencia. Ustedes no estarían compitiendo, serían parte de esa competencia. Así es. Estamos todos para sumar, estamos todos para ayudarnos. En verdad, los invito a que cambien un poquito el chip que tenemos en la cabeza. Y a ponernos a trabajar y a ganar dinero todos. Bueno. Muchas gracias. ¿Yo también puedo entrar con ustedes? Claro que sí, no. Claro. Bienvenido. Buenas tardes. Oigan, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Sigan sentados, sigan sentados. Vamos a despedir, vamos a despedir. Vamos a despedir. No, 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 no quiero despedir de todos ustedes y agradecerles enormemente. Que se hayan molestado en venir a platicar y a conversar con nosotros. Y, bueno, pues, muchas, muchas gracias al público que nos hace favor de escucharnos. El día de hoy fue Uber, fue de los taxistas del Estado de México y también del Distrito Federal. Mañana vamos con OHL. ¿Qué ha pasado con OHL? Eso, en verdad, eso sí es un problema. Eso es un problema porque he perdido muchísimo dinero a raíz de unas llamadas telefónicas ilegales, como tú dices, que esto es cierto. Sí. En las que se colgó todo el mundo y parece que los problemas de OHL, pues, son bastante graves. Entonces, mañana OHL. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, buenas tardes. Mi nombre es Nino Canón. Aquí en corto te digo, mira, hay autoridades y el que nos representa han fallado. Pero no porque han fallado. Orio y Chango. Orio y Chango. Orio y Chango.